De su misma sangre, una gran telenovela de Radio Caracas Televisión que fue realizada en 1982. Colocó en antena a una producción dramática en serie, adaptación de la versión original del Derecho de Nacer, una historia escrita por Félix Kainet, El Derecho de Nacer, adaptada esta vez por Fausto Verdeal, protagonizada por la actriz de cine, teatro y televisión Orgullo de la Habana, Cuba, la siempre bella Tatiana Capote Agdel, que había sido Miss Mundo Venezuela y que le ofrecen el primer protagónico tinturándole el cabello de rubio y utilizando unos lentes cosméticos verdes que le hacían lucir sencillamente diferente y muy espectacularmente bellas. Y el actor de cine, teatro, televisión, médico cirujano y cinturón negro en karate, el caraqueño y desaparecido Carlos Raúl Fernández Olivier, conocido artísticamente como Carlos Olivier. Y la primera figura, Rebeca González. La telenovela tenía un maravilloso elenco integrado por Carmen Julia Álvarez, Carlos Márquez, Tomás Enríquez y la exuberante Hilda Abrams haciendo sus vivos. De su misma sangre fue una telenovela que cautivó a toda la audiencia latinoamericana allá por los años 1982, 1983 y 1984. El tema musical fue del exitoso cantante argentino Sandro, Cuando yo te amo, que también tuvo su incursión artística en esta telenovela en varios capítulos. Y si tú quieres saber algo más de telenovelando con Luisa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y por supuesto a Tik Tok, porque nosotros marcamos la diferencia. Y encuentro tu imagen volando muy alto, cuando yo te amo, soy luz en la sombra, me siento tan duro que hasta a mí me asombra. Y al solo tocarte siento un miedo, niño, que a veces me lleva a morir contigo. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. La guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Cuando yo te amo, comienza la guerra y nuestras banderas se agitan en ella. Me siento tan duro que hasta a mí me asombra Y al solo tocarte siento un miedo niño Que a veces me lleva a morir contigo Cuando yo te amo Comienza la guerra Y nuestras banderas se agitan en ella Cuando yo te amo Y de nuestras armas disparan te quiero Que llegan al alma Cuando yo te amo Comienza la guerra Y nuestras banderas se agitan en ella Cuando yo te amo Y de nuestras banderas se agitan en ella